Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y estamos leyendo este libro, Los Rockefeller. Espero que les esté gustando. Seguimos en la segunda parte que se llama El Hijo y vamos a continuar. Cuando se incorporó al equipo Rockefeller, Mackenzie King venía con fama de ser niño prodigio de la política canadiense y tenía en su haber una carrera ya definitivamente estancada. Había empezado a actuar 15 años atrás en el departamento de trabajo, distinguiéndose tanto que a la edad de 34 años había sido elegido diputado y nombrado ministro de trabajo en el gobierno liberal de Sir Wilfrid Laurier. Sin embargo, en 1911, al caer el gobierno liberal, King se vio arrastrado con él. Estuvo unos años maniobrando infructuosamente para hacerse con el liderazgo del partido, pero salió derrotado en la reelección al parlamento. Además, le cupo la responsabilidad de tener que atender a sus ancianos padres, con lo que aún mermaron más sus escasos recursos. Trató en vano de casarse, con la idea de que quizá el matrimonio le beneficiaría en política. El futuro, que tan prometedor parecía años atrás por entonces, se le presentaba en forma de una serie de obligaciones ineludibles. Aquel hombre de 44 años, hijo del patriota canadiense William Lyon Mackenzie, se lamentaba en su diario, que terriblemente estropeada veo por todos lados, la casa de la vida. Pero de repente, el primero de junio de 1914, King recibía un telegrama de la Fundación Rockefeller, pidiéndole que acudiera a Nueva York para hablar de un importante proyecto que estaba en marcha. Él entonces lo ignoraba, pero la invitación era consecuencia de un discurso que había pronunciado años antes en Cambridge sobre teoría laboral. Entre la audiencia se encontraba el augusto presidente de Harvard, Charles W. Elliot, en quien había causado profunda impresión y del mismo modo sucedió con Jeremy Greeney, secretario de la Harvard Corporation. Ahora Greeney era secretario de la Fundación Rockefeller y Elliot, el depositario de más alcurnia de la institución, y ambos habían pensado que una persona con el expediente de King en relaciones industriales sería provechoso para ayudar a su joven amigo Rockefeller a paliar las lamentables secuelas de Ludlow. Así pues, la invitación era para conferenciar con Junior, Star, J. Murphy y Greeney. Aquella mañana del 6 de junio, nada más personarse en el 10 de la calle 54 Oeste, Junior sintió una corriente de simpatía hacia el tímido y místico canadiense, con el que tenía en común la edad y la sensación de fracaso personal. Después de aquella primera entrevista, Rockefeller quedó convencido de haber encontrado a alguien capaz de ayudarle a articular una salida del conflicto de Colorado y restablecer la paz y el honor de la familia. Más tarde comentaría a King, pocas veces me ha impresionado tanto una persona a primera vista. King arregló sus asuntos en Canadá y se dispuso a abandonar el país por tiempo indefinido antes de aceptar en firme la oferta de Junior. Se había producido un regateo a propósito del sueldo. El casi arruinado King alegaba necesitar 15 mil dólares anuales para hacer frente a sus cargas, mientras que Junior, continuador de la estricta economía heredada de su padre, respondía que 10 mil era una cifra más próxima a su criterio. Finalmente terciaron en 12 mil dólares, que casualmente era lo que cobraba Lee. A finales de agosto de 1914, gran parte de las críticas suscitadas por la huelga se habían esfumado. La producción de la Colorado Full & Iron y de las otras compañías estaba casi restablecida gracias a los estiroles y a la vuelta paulatina al trabajo de los mineros hambrientos y atemorizados. La misión que King maquinaba era alimentar el proyecto ideado por Lee, de un mecanismo paliativo que demostrase la preocupación de la compañía por ser ecuánime con sus huestes de trabajadores derrotados y castigados. En la intimidad de su diario, King aseguraba saber cuál era el argumento que debía exponer Junior. Me han nombrado guardián de las viñas, pero no he sabido guardar mi propia viña. Y el canadiense concluía, proféticamente como se vería después, que lo mejor que podía hacer Rockefeller en su vida era hacer de ese campo de batalla, del pasado conflicto, un jardín en el que hombres y mujeres puedan trabajar felices y exponiendo previamente a la opinión pública las intenciones de asumirlo con una gran tarea. King redactó un informe preliminar de seis páginas que constituiría la base de su interior plan de representantes industriales. El plan quería conseguir que los representantes de la parte social y de la dirección se reunieran bajo los auspicios de la empresa y establecieran comunicación y contacto sin la intervención disolvente de un sindicato independiente, lo que equivalía a inventar el sindicalismo de empresa, que antes de ser declarado ilegal por la ley de Wagner de 1935, constituiría un inestimable instrumento de la patronal para desdentar los potentes movimientos sindicales de la época. Al conocerse el proyecto, Samuel Gompers, dirigente de la AFL, comentó sarcástico ¿Qué fuerza va a ejercer ese pseudo sindicato para exponer reivindicaciones o conseguir un auténtico derecho? Sin embargo, nada más divulgarse el proyecto, algunos lo interpretaron como si Broadway 26 y Sarah Bandera Blanca. Sorprendido de que el joven Rockefeller pareciera de repente desertar de la gran lucha en la que tan comprometido estaba como los demás, L. M. Bowers envió una carta urgente diciendo que aunque el plan de King no mencionaba explícitamente el reconocimiento del sindicato, habría quien lo interpretase como una claudicación. Gates apoyaba su opinión y hasta el moderado Star J. Murphy, a quien Junior había enviado a Denver para evaluar la situación, le instaba a luchar hasta el final con los debilitados mineros. Junior dejó que el asunto fuese madurando, aunque consciente de que había que adoptar una decisión, en enero de 1915 pidió a Bowers su dimisión. Cuando después le preguntaran por aquella medida, alegaría que el anciano no estaba preparado para ir al paso de los nuevos tiempos. Para Bowers la lucha había acabado, pero para Junior apenas comenzaba. Entretanto, durante la visita de King a las minas, se había recibido la comunicación en Broadway 26 de que Junior iba a ser citado a declarar en enero ante Frank Walsh y la Comisión Presidencial de Relaciones Industriales. La Comisión de Relaciones Industriales se había creado en 1912 para contener la ola de violencia laboral que sumía al país en un estado traumático ya antes de la tragedia de Ludlow, instituida por el Congreso y con un amplio mandato para investigar las causas del malestar obrero y proponer reformas legislativas. Estaba presidida por Frank Walsh, un pintoresco progresista de Missouri que en cierta ocasión había defendido al hijo de G.C. James en un famoso juicio por asalto a un tren. El cariancho y descarnado Walsh había expuesto claramente que la Comisión no se iba a limitar a recopilar a toda prisa un expediente de conflictos laborales para emitir un informe redactado a la ligera, como algunos esperaban. Lo que él se proponía era llevar a cabo la investigación más profunda realizada hasta la fecha en la industria norteamericana. En las sesiones, Walsh hizo comparecer a Carnegie, J.P. Morgan, Henry Ford y otros magnates de la época, pero los interrogatorios fueron relativamente anodinos y pronto se evidenció que lo que fundamentalmente fascinaba a Walsh eran los Rockefeller y su interés se centraba más en el hijo que en el padre. Cuando Junior compareció por primera vez ante la Comisión en enero de 1915, iba bien asesorado por King. Su defensa se articuló sobre el supuesto de que la responsabilidad de los acontecimientos de Colorado atañía exclusivamente a la gerencia de la corporación y que como director y accionista no se le había consultado para la formulación de la política ni se le había informado bien sobre las condiciones laborales. Su primera declaración enmarcaba las ideas que King le había expuesto en el florido estilo de E.B. Lee y denotaba ya al hombre nuevo. Considero que es tan adecuado y ventajoso que el trabajo se asocie en grupos organizados para la consecución de sus legítimos intereses del mismo modo que el capital se asocia con idéntico propósito. Junior sorprendió con estas palabras a los miembros de la comisión, muchos de los cuales recordaban su declaración de radical oposición a los sindicatos expuesta dos años atrás ante la comisión Poster. Junior prosiguió alegando que a veces tales asociaciones laborales son beneficiosas pues contribuyen a aumentar los sueldos, pero sea cual sea su propósito específico a condición de que promuevan el bienestar de los empleados sin perder nunca la debida consideración hacia los justos intereses de la empresa y del público, yo las apoyo de todo corazón. La parrafada no hizo mella en el presidente Walsh y este estuvo durante tres días sucesivos inquiriendo sobre la relación de Junior con los acontecimientos de Colorado. ¿Pensaba el señor Rockefeller que los accionistas de una corporación son responsables de las condiciones de trabajo en los centros industriales titulares de sus acciones? Junior estaba absolutamente convencido de que sí. ¿Sabía que el señor Rockefeller como accionista y directivo que la indemnización media a las familias por muerte de un obrero en activo en la industria del carbón de Colorado y antes de la huelga era de 700 dólares? Junior lo ignoraba. ¿Sabía el señor Rockefeller persistía Walsh que sólo en el año anterior habían resultado muertas y lisiadas 25 personas por efecto de accidentes laborales en la Colorado Full and Iron y que en los últimos 23 años ningún tribunal de Colorado había emitido un veredicto contrario a la empresa en pleitos con heridos o con familias de obreros muertos en accidentes de trabajo? A Junior ni se le había ocurrido pensarlo. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Los Rockefeller. Los espero en el próximo vídeo para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.